Pero va a ser seguir al chef, porque esa cocina está girada. Lo que pasó exactamente era el Junior 7, del seguir al chef. Ya veremos. Aurora, ¿y tú qué crees que esconde esa caja misteriosa? Algún tipo de receta o algún tipo de alimento. Bueno, pues solo hay una manera de descubrirlo. Pues así es. A la de tres, quiero que las levantéis todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Los chaquetillos! ¡Los chaquetillos! ¡Los chaquetillos! ¿No tienes sobre? ¿Para Enaz no tienes sobre? Nicolás, ¿qué significaría para ti poder vestir esa chaquetilla con tu nombre? Esto sería un reto cumplido y me haría súper feliz. Pero solo hay una manera de ponerte esta chaquetilla y es esforzándote todo lo que puedas. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Y yo voy a hacer hoy de todo para conseguir esa chaquetilla. Ojalá que la pueda, ya me la pueda lucir y con mi nombre, porque es precioso. Enar, ¿qué pone ahí? ¿Qué es eso? Una carta, no sé. ¿Quién puede ser, Enar? De Josie o alguno de vosotros. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vente, Jordi! Leela en voz alta, ¿eh? Yo la leo. Mi querida Enar, dices que nunca has recibido una carta. Pues aquí la tienes. Ya. Te escribo para decirte que nada más conocerte, pensé, esta niña es muy especial. Eres espontánea, dicharachera, inteligente, divertida y extremadamente sensible. Sensible, sí. Quiero que me hagas una promesa. La próxima vez que alguien hable de cartas... Levantarás la cabeza muy alta y con una sonrisa gigante dirás... A mí me escribió una y encima un pibonaco. Con todo mi cariño, tu amigo Jordi Cruz. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, gracias! ¡Qué bonito! ¿Le quieres decir algo a Jordi? Sí, que te quiero mucho. Mira, nunca me hubiera imaginado que mi primera carta de amor encima hubiera sido de Jordi. Y con esas palabras que son súper preciosas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A que siempre seremos amigos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Me prometes que siempre confiarás en ti? Sí. ¿Pero te lo tienes que creer? Sí. ¿Te lo has hecho? Sí. Pues alucinar. Ya es hora de creérmelo, venga, me lo creo. Va. ¡Gracias! Vale. ¡Japis! Jordi y yo, después de esto seremos amigos para siempre. Pero ahora vamos a centrarnos a por esa chaquetilla. Uno de vosotros cuatro podrá ponerse la chaquetilla hecha a medida y con su nombre bordado al final de este reto. Será el primer duelista. En la prueba de exteriores elegiremos al segundo duelista. Y los dos lucharán en el duelo final por alzarse con el título de Masterchef Junior 8. Y además, el ganador de esta prueba tendrá un fantástico premio. Un viaje a Tenerife para disfrutar de la isla y de su excelente gastronomía con sus padres y hermanos. ¡Ostras! Está súper bien. Os alojaréis en un espectacular hotel de cinco estrellas, visitaréis Sian Park y podréis subir al teleférico del Teide, el pico más alto de nuestro país, con 3.715 metros de altitud. ¡Qué guay! Aspirantes, ha llegado el momento de conocer en qué consiste el primer reto de la noche. Y para ello vamos a recibir a un invitado que tiene la respuesta. Desde el restaurante Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones, Cantabria, con 3 estrellas Michelin, Jesús Sánchez. ¡Adelante! ¿Qué tal? Muy bien, Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, chicos. Hola. Buenas noches, Jesús. Bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerte aquí de nuevo, Jesús. Encantado de estar con vosotros. Yo veraneo en Cantabria. Veranea en hoja. Veranea se enoja. Luego hablamos tú y yo, ¿eh? Dame ventajas. Oye, Jesús, te voy a hacer una pregunta obligada. ¿En qué se nota que estamos en Cantabria cuando comemos en el Cenador de Amós? Bueno, nosotros intentamos transmitir los ríos, las montañas, la costa de Cantabria, a través de todos los productos maravillosos que Cantabria pone en nuestras manos. Eres una de las referencias más sólidas de la alta gastronomía española. Gracias.